Minutos antes de abordar su vuelo para Los Ángeles, California, Alex Intec nos reveló su sentir luego de haber participado musicalmente en la película sobre la vida de Cantinflas, pues fue un proyecto muy importante en su carrera profesional. Estoy muy contento, creo en lo personal que Cantinflas es el icono popular más recordado, más en la memoria de todos nosotros, y pues es un honor estar en la película definitivamente, y pues como siempre yo traté de darle un poquito la vuelta a lo que hago, adaptarme al asunto de hacer una música muy de los años 50's, muy de la época, y pues hasta ahorita ha habido muy buenos comentarios de la canción. Desea que esta película sea reconocida y nominada por aquellas premiaciones que distinguen a lo mejor del séptimo arte. Hice todo un asunto diferente, ojalá tenga nominaciones la canción, sé que las van a inscribir al Golden Globe, a los Oscars, a todo lo que se pueda, y pues ya será cuestión del destino si nos toca o no nos toca que la película tenga un protagonismo dentro de los galardones, premios o lo que sea. Antes de finalizar esta entrevista, el cantante nos confesó si fue un reto participar en este trabajo, donde la exigencia por parte de los fans del Vivo de México será muy relevante. Fue un disfrute total, desde que me senté a componer la canción hasta grabarla, lo disfruté muchísimo. Como el proyecto es muy internacional y tiene mucho crossover para el público que habla en inglés, decidimos hacer la versión en inglés. Es la primera vez que grabo un video en inglés y que es una buena oportunidad para mí para que me conozcan un poco los gringos europeos y de otros lados. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.